El centro denominado Comunicación Total mantiene la filosofía para la educación de personas sordas y para esto requiere de profesionales altamente calificados que puedan ofrecer su entrega y dedicación, así como la oportunidad de desarrollar a otros seres humanos dentro del centro. Nos encontramos en el Centro de Comunicación Total, uno de los centros de educación especial del Comité Pro Ciegos y Sordo de Guatemala, ubicado en la zona 11 capitalina. Comunicación Total es una forma de pensar, es una filosofía. ¿Verdad? Para la educación de personas sordas. Eso implica trabajar con todo lo que la comunicación nos permita para poder llevar el mensaje. Estamos hablando de lenguaje de señas, lectura labiofacial, gestos, mímica, por eso es comunicación total. Cinco señoritas se encuentran haciendo sus prácticas supervisadas para graduarse de maestras en educación especial. Se trata de exalumnas que desde el jardín infantil iniciaron su formación escolar. Ellas están básicamente haciendo una práctica docente formal, que así se le llama, y es como cualquier niña o señorita que escucha y que tiene todas sus capacidades completas. El proceso que tienen ellas aquí es exactamente el mismo que el que lleva cualquier maestro que se está formando fuera. Me siento bastante satisfecha. Inicialmente pues fue difícil, claro, es difícil porque como no sabe uno las señas al 100%, y la metodología es bastante amplia, ¿verdad? Y es bien específica. Entonces sí requiere, ¿verdad? De mucha responsabilidad de parte de uno para poderse involucrar en todo este trabajo. Por una Guatemala en paz. En cámara, Arturo Mondal. Noticiero Guatevisión, Daniel Lemus.